Para hacer una figura de origami necesitamos un folio cortado en 32 trozos como podéis ver en la imagen. Ahora os enseñare como se dobla el papelito y que en la derecha de la imagen os podáis fijar al mismo tiempo la manera que se va realizando el doblaje. El primer paso para realizar el doblaje hay que doblar el papelito por la mitad y luego lo volvemos a doblar otra vez por la mitad. El siguiente paso doblamos los laterales. Un lateral lo doblamos hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Después de este paso nos aparecerán dos lengüetas. Ambas lengüetas tendremos que meterlas hacia adentro. Luego giramos de nuevo la pieza y encontraremos dos lengüetas pequeñas de los laterales hacia adentro. Una vez que las tenemos dobladas abrimos las lengüetas grandes para que las dos pequeñas queden dobladas hacia adentro. Para finalizar el doblaje se debe doblar la pieza por la mitad dejando la lengüeta hacia adentro. Con este último paso ya haríamos por finalizada la pieza. Aquí vuelvo a repetir el doblaje para que vosotros podáis realizarlo correctamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de cualquier figura. Primero ponemos las dos piezas en el mismo sentido, luego giramos una pieza y como veis hay dos huecos, pues metemos un hueco dentro de la otra lengüeta. Quiero decir el hueco como se puede ver aquí en el vídeo. Como ya tenemos varias piezas montadas, pues seguimos metiendo una dentro de la otra hasta conseguir la anchura de vuestra figura. Y luego una vez que tengamos toda la pieza montada, pieza sobre pieza, hasta completar la altura necesaria que vosotros queráis que sea de grande vuestra figura. Según la figura que tú quieras hacer, debes de tener la cantidad adecuada de papelito para poder hacer la figura que tú deseas realizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!